Hola, hola, ¿cómo están? Estoy adentro de un Starbucks. Este Starbucks es nuevo. Se movieron para acá porque querían un lugar más grande y aparte todos los Starbucks están siendo del mismo diseño, como gris oscuros. Se ven súper bonitos y esta es la vista hacia afuera. Y este es por dentro. Se ve precioso, está enorme. De este lado están los baños. Lo dividen en estas maderas que están aquí. Se me fue el nombre. Aquí están. Pero se ve súper bonito. Vine por dos cafés que me encantan los cafés de aquí. Y miren cómo se ve. Está súper grande. Desde que se movieron para acá ellas, bueno, ellos, porque estaban en otro lado, como a una cuadra de aquí, no tenían tanta gente porque estaban metidos en un shopping center. Como están en este, pero aquí la diferencia es que están a la orilla de la calle. Entonces ahí se ve el letrero de Starbucks. Ahí está. Entonces esto hace que vendan más. Aparte ya tiene servicio al carro y venden muchísimo más. Entonces cada que vengo ya no hay pan del que me gusta, pero pues ahorita sí alcancé. Así que bueno, solamente quería practicarles cómo estaba esto, dónde estaba y cómo era. Y bueno, pues un video cortísimo. Así que bueno, cuídense. Bye, bye. Ah, no, todavía no me lo entregan. Ellas son amigas mías. Yo las conozco desde hace mucho tiempo. Como hace como tres años. Y ya saben, soy clienta y cada que llego me piden. Ya saben que les voy a pedir el caramel frappuccino. Y ahorita hay otro que se llama frappuccino, no sé qué, no caramel, no sé qué. Y es que yo soy pésima para los nombres. Pero bueno, ellas lo hacen muy bien. Siempre tienen muy buena atención al cliente. No en todos, pero sí en la mayoría. Y bueno, pues ya me voy. Ahorita nada más les voy a mostrar mis cafés, a ver si ya me lo terminaron de hacer. Muchas gracias. Son estos, ¿eh? Son deliciosos. Aquí tienen no sé qué cosita le ponen. Bueno, pues ya me voy. Nada más quería mostrarles y cuídense. Bye, bye.